Hola, 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 bienvenidos a mi canal de Twitch Vamos a seguir donde lo dejamos el otro día Después de la liada que nos montó Dutch Quiero ir directo a lo que hay que hacer Porque es que si no, no voy a empezar a liar mucho Pues aquí ya tenemos algo Te he vuelto a invitar a ir a casa con el cabaño que tiene cerca Que ir a cazar, tío, que ir a cazar Bueno, a lo mejor voy ahí y así hago la principaleza que tenemos ahí mismo Y ya está Vale, vamos a marcharnos y vamos a ir directos a lo que tenemos que hacer Porque si no me entretengo tanto que no voy a acabar nunca este juego Vale, al rancho Vamos a ir para allá a cazar a ver qué es lo que quiere aquel Vale, vamos a ir. ahí vamos uff en la piel vamos a ver bueno por aquí me vale oh oh vamos a cogerle el caballo vamos a analizarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver tío ven aquí vamos a ver 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 madre mía esta madura de pelo esto vámonos Pegaso vamos al río donde esta la cabaña esa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya está limpita. Coño, suben ahí. Uy, las piernas. No me lo puede decir. Toma, leñazo. Vamos a casar con este. Amos. Arthur. Ven aquí. Entonces, ¿cómo estás manteniendo aquí? Ah, me sigo, gracias. Entonces, ¿no? Viviendo aquí, aparte de la civilización? Civilización. Sí, yo vi lo que la civilización y la avanzación industrial te llevará a la guerra. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Es malo, ¿no sabes casar? Es malo, no sabes casar. Pero no tengo con que... A ver tú con la mierda que me vas a hacer casarlo. ¿Qué hace falta? ¿Y tú sabes dónde está? ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde estás? Tengo los huesos. ¡Vale! No te preocupes, los trajes van este camino. ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¡Es como grande como un búfalo! ¡Vale conmigo, ¿vale? ¡Para! ¡Vale! ¡Faña, también! ¡Para! Pero nos vamos a conseguirlo. ¡Vale! ¿Vale? ¿Estás bien? Oh my god, me cago la mierda esta Oh, sí, ¿dónde éramos? Y subo este en frente de nosotros ¿Tú me haces un normal, pero subo ya? Ok, buena suerte a ti, señor ¡Vamos, View! Ahora, ¡vamos! 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 ¿Estás bien, chica? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, a la misión que tenemos aquí... joder... Edith Dough. Ahí, mira este primer héroe ya está. A ver qué es lo que quiere... Vamos a ir al campamento a ver qué es lo que quiere... Vamos. Mira qué hay. No sé cuántos árboles y... Me como el que tú quieres. ¿Qué tengo aquí delante? Vamos a intentar bajar para aquí. ¿Para dónde puedo bajar? ¿Qué pasa? Vamos. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa aquí? Hola, mi hermano. He, dejen de ahí. ¡Vamos de aquí! ¡Réven! ¿Estás bien, señor Morgan? No sé, Réven. Estas son momentos desafíos para todos nosotros. Sí, muy desafíos. No te pareces de ti mismo. De alguna manera... Yo siempre... Yo me dejé la morfina, señor. ¡Réven, Réven Swanson, ¿por qué nos excusa un minuto? ¡Sé bien! ¡Réven, Réven! ¡Réven, Réven! ¡No nos ayudamos a hacer ganas de ganas, ¿Dutch? ¿Estás bien, Arthur? ¡De acuerdo! ¡Puede de que me interrumpa! ¡Abrá un amigo, Arthur! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dutch! ¡Ego Fláce! ¡Ego Fláce! ¡Ego Fláce es un gran presidente! ¡Charles y yo! ¡No! ¡No nos ayudamos a hacer ganas de ganas! ¡Ego Fláce! ¡No nos ayudamos a ganas! ¡Dutch, Ángelén! Los bravos es un lio y un muñeco. Los hombres no van a parar hasta que todos nos muertos. Sin huesos no podemos luchar. Sin huesos no podemos luchar. Sin huesos, nos vamos a morir. Este es otro acto de guerra. Entiendo eso. Los hombres me ayudaron antes, y tengo dinero. Ponle tu dinero, hijo. ¿Qué piensas, Charles? Sabes que te dije que tu padre no haré un hueso. Pero no me ha hecho una promesa. Vengan a la guerra. Sí, Arthur, tenemos que ir con ellos. Y intentamos evitar las cosas de salir de la mano. Creo que... Vengan a la guerra. Podemos luchar más huesos. Sé. Entiendo que el Egofláceo es maravilloso, pero no veo cómo esto ayudará a cualquier cosa. Especialmente no con los Dutts que los romponan en una franquilla. Tengo demasiados gente que viene después de agregar un armado a la lista. Tienes que ir tan lentos, tío. ¿Vas a dejar a estos bastardos caminar todo por ti? No. No. Esto es todo lo que está malo con este mundo. Bien, joven joven. Puedes ir. Puedes ir. No. 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 Vamos a sacar ya el árbol. Oye, primero, déjame comer porque... Vale, guisanta sí puedo comer. ¿Qué es el fusil? La guerra civilizada nos está cerrando. ¿Y qué conoce más de la gente. Que lo que nos pasa. Tenemos que ir al conclusión ahora. Claro, pero ¿Qué tiene que ver con todo eso? Algsta conflicto muy bueno en el ejército y el iniciador. ¿Existe proclaima que todos nos necesitan de matar? ¿Qué es eso? So I went back, for the chance I had hidden outside Shady Bell, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the army, it was only in those papers that Micah found. I have a plan, you just have to trust me. Hmm, little plan. No me fio la mierda, Eddie. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes, the boat is still moored in the channel. Good, let's wait until nightfall. Alright, let's head out. Maya. We need to get that boat ashore. I think the best plan is to paddle up there silently, border. And when we got control, we'll deal with that anchor, float away. We'll be ashore, before anybody even knows what happened. That's where we're going. I'm going to go. I'm going to go too much, Arthur. How could you hit us? What do you want to do? Easy, they're going to hear us. Good luck. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes matar a nadie, Arthur? ¿Puedes matar a nadie? ¿Cómo quieres que lo haga entonces? Ah, vale, aquí arriba. I'll be retiring in the morning at this rate. Just to keep your voice. Hello? I'm in. Crazy. We can go higher than that. Dammit, no. I'm out. No. Uh, calm. ¿Dónde quieres que vaya ahora? Tendré que bajar, digo yo. Chip, tenemos un problema aquí. Yo creo que ya nos vieron. No, no. ¡Vamos! Tenemos atacistas en la mesa. ¡Nos vemos! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos! Voy a encontrar sobre esos huesos debajo. Arthur, deal con ese ancor. No está la ancla es. ¿Crees que soy la primera idea de cómo funciona este ancor? Solo lo explica y rápido. Sí, coño, ya estoy yendo. ¿No ves? Corre. Seguimos hacia esos huesos. Hold on! ¿Dónde está el segundo? No, no, no. Bueno, lo que más te pasa con ti, eres el mejor piloto que he visto. Los huesos están confundidos. Necesitamos un sábado. Voy a comprar esos cuatro, Arthur. ¿Puedes ir a la otra? Ok. No, no. Sí, quiero montar a ese. A este mismo. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, me consiguen, me consiguen. Estoy alimentando animales y no se le como. De verdad, que manera de liarle a muchisimo el Dach a este tío, el jefe tiene que hacer todo cacería. ¿Por qué no... no me dejas hacer nada? Yo sé, queda uno aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a mirar a ver que... porque ahí se quedó uno. ¡Vamos! 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 El otro no está ese. Es que se quedaron dos tío. No va tan lento. ¡Vamos! Vengan! ¡Vamos! Vengan lá. Por qué lo teniendo? ¿Qué tiene que irme ahí? ¿Vamos allí? Puede abrir una camisa con él. Muy buen dado. Ya, anda mental, ¿no? ...que hay algo que pasa... ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Huy, un diopache... ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Me lleva la marea, tío No llego hasta ahí ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Se quedó bugueado, ¿me estás vacilando? ¡Vamos! 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 ¡Qué mal, tío! ¡Qué ajo! ¡Vamos! 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 No sé, está bien, estuvo medio bugueado A ver, ya si me muero ¿Eso es Renis? ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Me morí! Reiniciar punto de control A ver si así se puede hacer Los huesos están confundidos. Necesitamos un rato. Voy a obtener estos cuatro, Arthur. ¿Puedes ir después de los otros? Bueno, no lo hagas. Ok. ¡Vamos! Don-V Boost ¡Uy! Vóe bueno yo... ...vóe bueno yo... ¡Vamos! ¡Vie bueno yo! Ah es cierto el cabrón que no se ha atascado ahí sale ya... ...vóe bueno yo... Vies... ...vás!! Danno ¡Vamos! ¡Abrace! 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 ¡Ah! ¡Abrace! ¡Perdi mi gorro! ¡Abrace! A ver, tenemos varias misiones principales. No sé si ir primero a este y después ir aquí con Mike. Claro, después tengo que ir a hablar con C. Sí, vamos a hacer eso. Vale, vamos a ir entonces a la secundaria un momento. La hacemos a ver qué es lo que quiere aquel. No se ve una mierda. Y después de ahí vamos a hacer la principal que está más cerca. No se ve, vamos a ir, vamos a ir. El cagallo tiene que comer. No, es que le estoy dando la mierda de comida a esta. No tengo más. No tengo otra cosa. Vale, a ver. ¿Qué se está haciendo aquí? ¿Qué se revisa? ¿Que no? ¿Quiénes tienen compañía, ch chau? Bien, porque quiero estar en empleado en el ciudadano. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, no. Bueno, te estábicen. Sí, oíste, te asusté. Pero, no, no. Bueno, este país es un hombre que se despegue, eso es lo que es. Y no es mi culpa más que es de nadie más. Un hombre que se despegue? Entonces despegue la gracia. No solo de los hermanos de Helles, señor. Pero ¿cómo? Quiero decir, todo lo que sé hacer es luchar, supongo. Me quedé libre de luchar. ¿Dónde está tu hijo, Mrs. Down? ¿Dónde piensas? ¿Dónde está el minero? Hasta que se enferme. Que no será mucho tiempo, debido a lo difícil que ellos trabajan. Vámonos no le gustan, así que se obtiene lo peor. Tal vez que puedo ir. Tal vez que solo nos dejamos solo. Tal vez. Tal vez que solo podamos luchar en cualquier otra batalla. Al fin y al cabo voy a hacer lo que quiero, ¿no? Voy a la mina. Hey, ¿qué haces? Vamos a la mina. Y quita contaminación, madre mía. Hey, hijo, la mamá es un hombre, chico joven. Be quiet, señor Dockery. ¿Por qué no selej un hombre? ¿Quién es este, tu padre? Mi padre murió... Y este hombre, lo mató, ¿qué estás haciendo aquí? Quiero dejar el niño alone. ¿Por qué mataste a su padre? ¿Estás después de su mamá? He 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 Stop bullying the boy Get out of my business, mister Leave the boy alone Or what? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Look at you all ragged and sick and weak Clear off you goddamn hermit Clear off you and the horse on here No, 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 no No, 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 no Who's next? Let the boy go Let him go Come on mate Shame on you He's just a goddamn boy Let's get you out of here They're gonna kill me I've got some money You and your mama can go someplace nice Why are you doing this? I don't know Listen Take this All of it Try and talk to your mama And get Out of here Now run I'll try Good boy I don't want to see you here again Come on Mi gorro 35$ Jesus Ya lo pude haber dado más Vale, siguiente Vamonos rápido Una, dos Venga, venga, venga Vamos a hablar con... Este que esta aquí Mike Uy, no, no, no Por ahí no Este caballo es que... Es que es... De retraso mental profundo Vamos caballito, vamos Pegaso Socorre, corre Odio el talento No, no, no No, no, no Vamos caminar No, no No Nina No 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 ah there he is old black lung morgan shut up was you followed excuse me was you followed you know you're talking i ain't sure i ain't sure about much no more all i know is there's law whenever you're around is that so because it seems to me that since you've been riding with us there ain't been nothing but trouble stirring things up all the time getting in dutch's ear seems wherever you is there's pinkertons and vice versa so you better watch your goddamn mouth boy take it easy cowboy you're gonna do yourself a mischief way you're head micah shut it he started it dutch says we is to go on with plans to create a diversion we got to get some explosives to blow up the bridge keep the army out of here a few days i think it's a real bad idea i don't think dutch cares too much what you think that's clear we got to confuse them one last time then he and i will head to blackwater collect the money and help everyone leave he's got a boat lined up black wall is a fool's errand everyone knows it even a greedy moron like you it's dutch's choice arthur you're just a senior gun same as the rest of us only you ain't well i'm fine then you'll do dutch's bidding which is robbing a stage that's coming from annesburg full of explosives all we seem to ever do is rob a stage you and me not me you two i got my own planning to do you boys got this shit guess we have come on arthur and cowpoke take it easy you could do with the vacation hmm all right let's go no let's go what the hell are you shooting at am***g crazy yes 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 I'll go No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no explotando. No explotando tampoco. Me cago en la madre que me parió. No se como hacer esto. Vi lo muerto, todo vi lo muerto, vi lo muerto, vi lo muerto, vi lo muerto. Y claro, la dinamita no lo puedo explotar porque la dinamita lo necesito para después. Pero tenemos un problema. ¿Cómo coño quieres que pare el carro? O sea... Es que no entiendo como hacerlo. Bill ha muerto. Bill muerto todo el rato. Vamos a probar matando al caballo. Me mató a este. Me mató a este. Me voy a matar al caballo. Me mató a este. 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 Me mató a este Me mató a este. Esos ojos. visto eso. ¡Vamos! ¿Es una broma? Esperad a ver... ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué pasa ahora? ¿El carro se ha destruido? ¡Ay, Dios santo! Pero ya está, don't die. �� Falcã 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 Buncer Pienso esperar. No voy a hacer nada hasta que me lo ponga. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin! ¡Aleluya! 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 ¡Dios mío de mi vida! Tres años que hacer esta puta mierda. ¡Muy bien! Bueno, aparte de la... ¡Aleluya! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo, no! Esto es una mierda. Se mueve mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No lo ves? ¿Suena normal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!